Música 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 Siéntelo Y espectáculo Música Música Y Sintelo Música Música Que con ese show, activa el demo, que quiere hacer El ritmo y el ritmo y el ritmo Siéntelo, siéntelo Aquí la música de tono, todo lo que mi demo compone Compuestas en la distancia, canciones Ahí como un flow salvaje Siéntelo, ahora que me pare 24-7 Impresionando en la calle, impresioname un tío Y eso no es causa temor Impresioname un tío Y eso no es causa temor Estamos muy por encima Y el capitán de la nave Moncito es la fusión del género Y este es el bidón And the moon, no Tu disco favorito Welcome to my world